Bueno, se ha diagramado como este año no se pueden realizar los JUAR tradicionales que se realizan en cada una de las universidades por regiones. En esta oportunidad se va a hacer bajo el mismo modalidad por regiones, pero los EJUAR, que son los Juegos Universitarios Argentinos Regionales Electrónicos. Los mismos se van a estar, ya se están desarrollando las inscripciones y en algunas regiones ya se están llevando a cabo. Nuestra región, que es la región cuyo, se va a estar recepcionando la inscripción hasta el 29 de noviembre y las competencias van a ser del 3 al 6 de diciembre. La inscripción es de manera individual. Para mayor información pueden dirigirse a la página juegosuniversitarios.ar Ahí van a sacar el formulario, se van a tener que inscribir. Nosotros desde la Secretaría de Extensión vamos a tener que dar el OK si son alumnos universitarios porque tienen que ser alumnos universitarios y tienen que tener la condición de regular. Seguramente, como vos decís, tenemos los equipos de los deportes de conjunto bien constituidos. En este caso vamos a ver y seguramente que hay muchos alumnos que en este tiempo de pandemia han estado con esta situación y estos Juegos Electrónicos. Esto ha surgido y ha motivado a que tengamos que hacer un recambio en todo el proceso desde lo deportivo. Hemos llevado las actividades deportivas a la virtualidad, con clases virtuales y seguramente que vamos a trabajar en lo que resta ya del año porque ya estamos terminando de esa modalidad y vamos a trabajar pensando en un 2021 con la incorporación de estas disciplinas que seguramente es un trabajo un poco más personalizado. Hay que buscar los expertos en eSport que vengan y nos den los tips para poder ir plasmándolo con el resto. Pero bueno, la verdad que no sé si se podrá llevar a cabo con algún entrenador pero sí seguramente competencia de eSport porque ya van a estar los Juegos Universitarios Electrónicos que vinieron para quedarse y nosotros vamos a tener que tener nuestros representantes.